ENERGY RECORDS EN SALVADOR EL MASTER DE LAS MISCLAS DJ CHINO EN THE MIX 100% SALVADOREÑO MEJOR QUE CONTRATAR UNA ORQUESTRA DJ CHINO EN THE MIX EL DJ QUE SE APODERA DE TU ESTARIO ENERGY RECORDS ENERGIZANDO TU VIDA LOS ÉXITOS DEL MOMENTO LOS CLÁSICOS QUE NO PASAN DE MODA SOLO LOS ESCUCHAS CON EL MASTER DE LAS MEZCLAS DJ CHINO EN THE MIX LOS ESCUCHAS CON EL MASTER DE LAS MISCLAS DE UNA DESILUCIÓN LOS ESCUCHAS CON EL MASTER DE LAS MISCLAS 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 EL MASTER DE LAS MISCLAS LOS ESCUCHAS CON 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 EL MASTER DE LAS MISCLAS Música He pasado mucho tiempo y llegado sin ti Pero más no puedo Mi corazón no entiende Que ya te perdí Olvidarte quiero Pero no puedo Solo pienso en ti Siempre en ti En mi soledad Amar Regla Mi vida Abris Cada vez más Y un gran vacío Hay en mi alma Porque tú no estás Y solo tú Fuiste capaz De mi corazón Pensado de buscar Amor Amar Y solo tú Fuiste capaz De olvidarme Cuando siempre era yo el que olvidaba A mí me daban todo por nada Hoy sin ti mi vida se acaba Porque mi vida Eres tú Mi vida Eres tú Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Tu recuerdo hiere mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando te veré otra vez Mi vida Cuando Paso noches imposibles Sin tu calor Cuando te veré otra vez Mi vida Cuando Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es ausencia la razón Es porque te necesito Mi amor 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 Cuando te veré otra vez Mi vida Cuando Son las noches imposibles Soñándote Ven 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 Mi amor Ven A alegrar Mi vida Ven Ven Mi amor Son 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 Es por Son 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 Las noches imposibles El Máster de las Mezclas, DJ Chino, en The Mix, 100% salvadoreño. El Máster de las Mezclas, DJ Chino, en The Mix, 100% salvadoreño. El Máster de las Mezclas, DJ Chino, en The Mix, 100% salvadoreño. El Máster de las Mezclas, DJ Chino, en The Mix, 100% salvadoreño. El Máster de las Mezclas, DJ Chino, en The Mix, 100% salvadoreño. El Máster de las Mezclas El Máster de las Mezclas, DJ Chino, en The Mix, 100% salvadoreño. Te quiero, te quiero, te quiero. Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más. Quiero que seas para siempre mi felicidad. Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más. Quiero que seas para siempre mi felicidad. 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 más, quiero que seas para siempre mi felicidad, te quiero, te quiero, te quiero, un cabrón DJ Chino, en The Mix, marcando la diferencia, a respetar a este corazón DJ Chino, en The Mix, marcando la diferencia a despertar a este corazón me dio un poco de miedo mirarte a los ojos el temor de volver a salir otra vez se apoderó de mí sentí miedo y algo de amargura el pensar perderte también pero que puedo hacer si en mis sueños ya vives no he dejado un instante de pensar en ti creo que te necesito te voy a amar me imagino rozando tus labios, tocando tu piel despertar juntos cada mañana viendo amanecer pero que me has dado hermosa mujer pero que me has dado que ya no puedo estar sin ti me 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 Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Búscanos en Facebook como Energy Records El Salvador ¿Quieres seguir escuchando más producciones a otro nivel? Búscame en las redes sociales como DJ Chino In The Mix El máster de las mezclas El único DJ que usa condones Ponle la DJ Chino